¡Bienvenido sea el Señor por esta nueva oportunidad de encontrarnos aquí en nuestro espacio de meditación Palabra Viva! Soy María José Díaz y me encuentro muy contenta y bendecida de compartir nuevamente un mensaje de meditación con nuestro hermano Milton Carvajal. Bienvenido Entonces hermano, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muchas gracias hermana. Dios me la bendiga. Pues estamos bien y muy contentos de poder llevar esta palabra que trae esperanza a nuestro corazón y que trae pues esa alegría de poder creer que el Señor está vivo y con Él vamos a vivir y a reinar todos nosotros también. Exactamente y deseoso que en este tiempo de Advento sea del mayor aprovechamiento para una Navidad en la que nuestro corazón se regocije de alegría. Es por eso que les invito a prepararnos orando para escuchar este mensaje que Dios ha preparado a través de nuestro hermano Milton. Les invito a me acompañar. Señor bendito, toma tú el control de todas y cada una de las palabras de este mensaje. Sabemos Señor que si tú tienes este espacio para nosotros es con un propósito. Para cada una de las personas alcanzadas, Señor, tu gloria se manifestará en ellas. Quiero poner en este preciso momento a todas las personas que nos estén escuchando, a todas las personas que hacen posible esto y en especial a nuestro hermano Milton. Toma tú el control de su mente, de su corazón, de su boca, Señor. Manifiestate para darte a nosotros honor y gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Adelante, hermano. Muy bien, hermanos. Muchas gracias, hermana. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Como lo dijo una hermana, pues le invitamos a compartir para que este mensaje pueda llegar a más hermanos y que muchos puedan ser bendecidos a través de este mensaje. Y hoy traemos un mensaje muy bonito. Vamos a hablar un poco del diluvio, ¿verdad? Del diluvio. El tema se llama El diluvio persistió y trajo purificación. Cuando hablamos de purificación, estamos hablando de de quitar lo sucio, de quitar la suciedad, ¿verdad? Eso se trata. Ese es el concepto de purificación. Cuando hablamos del diluvio, nos remontamos en la historia, en el Antiguo Testamento y vamos hasta ese punto. Cuando nos dicen diluvio, rápidamente nos remontamos a un personaje y es Noé. Noé que fue parte de de este tiempo que se vivió. Dice la Biblia que la creación que Dios había formado. Como había tanta maldad, como había tanta corrupción, ¿verdad? Dios, pues, se arrepintió de haber creado el hombre y dijo, bueno, voy a destruir toda esta raza que yo he creado. Entonces, cuando Dios va a destruirla, pero se encuentra con un hombre, con un pequeño grupo, se encuentra con un personaje como Noé, lleno de fe, que amaba a Dios, que amaba a Dios. Y esa es la razón. Quizás vamos a trasladarlo en nuestro tiempo. El diluvio duró mucho tiempo, porque si vamos a decir desde el momento en que el Señor le dijo a Noé, construye un arca. No, la Biblia dice no fue un día, no fueron dos, no fue un año, fueron mucho tiempo que nosotros no podemos marcar el reloj, no podemos poner un cronómetro en el tiempo de Dios. Para él, un día es como mil y mil es como un día. Por lo tanto, el el tiempo de Dios lo define, ¿verdad? Pero en este tiempo había como ese espacio donde podía, en Noé estaba como anunciando, Noé estaba anunciando la transformación, Noé estaba anunciando lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Yo me imagino a Noé trabajando, cortando un árbol, yendo allá por un por madera, caminando, haciendo tantas cosas y la gente burlando. Se llega ese momento y la gente se ríe, que podría, en mis propias palabras voy a decir yo, qué hombre más tonto, haciendo cosas que no van a suceder. ¿Qué le pasa como hoy? Quizás en esa misma posición nos encontramos los cristianos, donde vivimos en un tiempo donde está lleno de corrupción, donde hay tanta maldad en el hombre. Pero Dios no nos pide, así como no le pidió a Noé, ir y huir, sino más bien ser luz, ser sal, ser luz en medio de la oscuridad. Que nosotros como cristianos en este tiempo, como lo mencionaba nuestra hermana al inicio, en este tiempo de adviento, digamos realmente quién soy yo y qué hago en este lugar. Yo fui diseñado, tengo el diseño de Dios, y fui llamado para hacer luz en medio de las tinieblas. Y cuando nosotros somos luz, cuando nosotros somos sal, que le da sabor, para que no se arruine, porque la sal para eso sirve. Cuando usted le pone sal a los brujoles, es para que no se arruine. Por lo tanto, usted y yo, hermano, para eso estamos llamados, para anunciar y para denunciar. Y quizás ahí es el momento cuando comenzamos nosotros a caer mal, cuando denunciamos las injusticias, cuando denunciamos el pecado, cuando usted y yo comenzamos a denunciar lo que está mal, lo que no sirve, lo que no le agrada a Dios. Pero hablar del diluvio es hablar de esa purificación, de sacar lo sucio, de sacar aquello que no sirve. Y eso es lo que nos está invitando el Señor. Que en este tiempo de adviento, usted y yo nos demos cuenta, hermano, que realmente es lo que quiere el Señor. Que Jesús nazca, pero nazca ahí en nuestros corazones. Que realmente Jesús esté morando, que nosotros seamos el templo y esa morada de la presencia del Espíritu Santo. Y que nos demos cuenta que es un tiempo donde necesitamos mostrar o compartir el amor que Cristo nos ha dado. Dar a conocer la verdad, poder reunirnos en familia y anunciar ese Cristo vivo, ese Cristo de poder. Dios se arrepintió de haber creado al hombre por lo mismo, por la maldad y todo lo que existía. Pero encontró a Noé, así como encuentra. Si usted se ha fijado en las iglesias, es un pequeño número, un pequeño rebaño. Que nos reunimos. Quizás Dios está ya lleno de ira y de cólera por todo lo que está sucediendo, por todo lo que se vive y lo que se hace. Más sin embargo, Dios tiene misericordia por ese pequeño rebaño escogido, por ese pequeño rebaño donde no quiere que ninguno nos perdamos y no más todos lleguemos al conocimiento de la verdad y que por ella nosotros seamos libres. A los apóstoles, Jesús no los ordenó salir del mundo, huir del mundo, sino anunciar, sino hablar de la verdad, anunciar a un Cristo vivo, sino brillar en medio de la oscuridad. Dios no nos pide que huyamos, hermanos, sino que colaboremos, que nos hagamos colaboradores para engrandecer el reino de Dios. Nos está invitando a que seamos colaboradores y que podamos anunciar el Evangelio de Cristo. Yo te invito, mi amado hermano, mi amada hermana, a que podamos acercarnos en este tiempo y decir yo voy a ser un colaborador más para engrandecer el reino de Dios. Yo no voy a huir. El Señor no me está invitando a huir. El Señor me está invitando a acercarme a su presencia y hablar y hacer luz en medio de las tinieblas. Hermano y hermana, tú que vas a compartir este mensaje, compártelo con tus amigos, con tu familia, para que todos nos demos cuenta que el Señor nos está invitando en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, donde hemos vivido tormentas, pandemias y tantas cosas, a ser colaboradores y que podamos engrandecer el reino del Señor. Dios me los bendiga y saludos. Saludos, ¿verdad? Hasta allá donde se encuentren. Gracias, hermano. Verdaderamente que todos tenemos una misión y todos, si tenemos la disposición para trabajar por el reino de Dios, lo vamos a hacer. Pero qué difícil si no ponemos en nuestro camino a nuestra amada madre. Es por eso que les invito a acompañarme a pedir su intercesión para recordar siempre que no estamos solos. Probablemente haya muchos cristianos que no inviten a María a su caminar. Pero si usted está escuchándome aquí ahora en este momento, le doy por testimonio también personal, María Santísima, cómo acompaña y cómo está acá en nuestra vida acompañando, pues. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, quiero recalcar que estoy muy contenta nuevamente de haber compartido con cada uno de ustedes, con nuestro hermano Milton. Gracias por su tiempo. Y queremos reiterar esas invitaciones que ya le había hecho nuestro hermano Milton, a no quedarse con este mensaje, a compartirlo en su familia, con sus compañeros de trabajo, independientemente de sus creencias. Sabemos que hay un solo Dios, único y verdadero. Y este mensaje no va a quedar de más para nadie, porque todos pasamos dificultades y todos tenemos una misión en este plan maravilloso de Dios. Gracias nuevamente hermano Milton, les invitamos a continuar con la programación de aquí, de Suyapa Medios.